¡Suscríbete al canal! ¡Uhm! ¡Ranby! No. Más o menos. No. Cassandra. ¿Y tú eres? Tu adversaria. No. 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 ¿Y esa Randy es buena con el hacha? Lo es. Mucho mejor que tú. Ah, prefiero la lancha. ¿Tú también prefieres estas armas? ¿De dónde sacaste esa hoja? ¡Hablas demasiado! ¡Ah! 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 Me parece que tenemos que hablar mucho más. Bien, si no hay más remedio. Dime, adversaria, ¿tienes un nombre? Eivor, asumo que perteneces a los ocultos. No exactamente, pero admiro su obra. Si no hablas con franqueza, reanudaremos la pelea. No soy de los ocultos, pero tengo amigos que sé. Y mis objetivos suelen coincidir con los suyos. ¿No estás en la misma situación? Sí, he hecho amigos dentro de los ocultos. Y estoy de acuerdo con sus objetivos. Puede que tengamos más en común de lo que creía. Aún no me has dicho qué haces aquí, después de un largo viaje de este... ¿Dónde? He viajado tanto que hace mucho tiempo que no soy de ningún sitio. Pero hace mucho mi hogar estaba en el mundo griego. He venido en busca del antiguo artefacto que tantos problemas está causando en esta isla. ¿Te refieres a las pesadillas? Un evidente me dijo que el causante sería la persona que encontrase rodeada de muerte en esta isla. ¿La misma que me confundió con alguien llamada Rambi? Creo que tu oráculo no tenía un buen día. ¿Dices que no eres la responsable de todos estos cadáveres? Vi a estas personas destrozarse presas de la locura y la falta de sueño. El artefacto que busco es lo que causa todo esto. Habitualmente lo localizaría pronto, pero esta niebla me lo está poniendo difícil. Casi imposible. Si una maldición te bloquea tan fácilmente, ¿cómo esperas lidiar con el mundo de los espíritus y el sueño? ¿Una maldición? ¿Conoces bien los secretos de estas tierras? ¿Yo? ¿No has oído algo? No, no. Escucha. Algo me dice que vamos a tener que colaborar. ¿Y qué es ese algo que te habla? La evidencia. Tú quieres detener las pesadillas. Y yo quiero el artefacto que las provoca. Ayúdame a levantar esta niebla. Tras un encuentro tan extraño, ¿debo creer que las pesadillas no son cosa tuya? Te lo juro. He venido a detenerlas. Podemos colaborar. De momento. Ok. ¡Echame una mano con esto! Ahora mismo. Eres fuerte. Te sorprende. Hace nada, cuando luchábamos, te tenía acorralada. Y con un ego a la altura. Era de esperar. ¡Echame una mano con esto! ¡Echame una mano con esto! ¡Qué iglesia tan interesante! No había visto una igual en todos mis viajes. ¿Has venido a hacer turismo o a deshacerte de la niebla? Ahora, tengo que aprovechar el tiempo. No pienso quedarme mucho por aquí. ¡Vale! ¡Vale! Buen trabajo. La maldición se disipa. Será más fácil encontrar el artefacto. Me alegra haberte dejado ayudar. Lo hice casi todo yo. Estás agotando mi paciencia, ¿sabes? Estas cuatro paredes no ayudarán. Busquemos una salida. Un desueño los ha enloquecido. Como a los hombres allí destrozándose antes. Eliminarlos antes de que los elimine. Estás en la tierra, Dios equilibrado. Salte de ti. Me parece que sí que se dirige a ti. ¿Ese loco? Pero si somos responsables del águila. ¡Nada ha sido tú! ¡Eres responsable de nuestro sufrimiento! ¿Te estaba buscando a ti? Juraría que alguien te estaba hablando a ti directamente durante la lucha. El artefacto que busco provoca este tipo de cosas. Ahora que se ha levantado la niebla, será más fácil encontrarlo. Como si una extranjera pudiera recorrer estos montes. ¿Te estás ofreciendo hacerme de guía? No he dicho eso. Si voy a ayudarte, necesito más información. ¿Qué hace exactamente el artefacto que buscas? Cuanto menos sepas, mejor. Mejor para ti, dices. Quieres que confíe en ti, ¿verdad? El artefacto es un objeto de gran poder. Abandonado aquí por antiguos dioses. Si lo dejamos en la isla, traerá el caos al mundo. ¿Por qué no nos afecta el embrujo de este artefacto, igual que ha afectado a todos los demás? Es difícil de explicar, pero estos artefactos afectan a la gente de formas distintas. Muchos son corrompidos. Puede que tengamos una fuerza similar. Pero aunque no nos provoquen pesadillas, deberíamos tener precaución. Si este artefacto es antiguo y lleva aquí, vete a saber cuánto. ¿Por qué ha empezado a causar problemas ahora? ¿Se aburriría, Loki? ¿Qué poco humor? La verdad es que no lo sé. Estos artefactos pueden activarse. Quizá alguien jugueteó con él. El caso es que su poder atrae a mucha gente. Es tentador. ¿Qué has pensado hacer para rastrearlo? No te preocupes por eso. Hace tiempo que mi misión es localizar estos artefactos. Y he desarrollado métodos para hacerlo. Ahora que hemos disipado el aura, será fácil de encontrar. No perdamos el tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora que se ha levantado la niebla, debería poder localizar el artefacto sin problema. Pero antes, quiero ver de nuevo la zona de la iglesia. A ver qué puedo aprender de esta tierra extraña. ¿Nos vemos en Tokta? Hace falta más que estudiar una iglesia para familiarizarse con esta isla. Pero vale. Volveremos a vernos pronto. Ok. Creo que me he saltado varias presiones. Varias cosas de la misión. Porque la misión me he llevado aquí. Porque la misión me he llevado aquí. Porque la misión me he llevado aquí. No deberían verme en esta zona. Ahora vas a morir. ¿Otro menos? ¿Otro menos? Vale. 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 ¡Vale. ¡Gracias! 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 Parece una trampa ¿Lol? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!